Ya me voy de cafayate, no quiero verte llorar Cuántas noches en la samba, sobre el viento y el rey Cuántas noches en la samba, sobre el viento y el rey Cuántas noches en la samba, bailarás en la samba Si conmigo y yo te siento, conmigo es esa patria Si conmigo y yo te siento, conmigo es esa patria Y el alba llorendo, me llorando linda, porque el corazón Si conmigo y yo te siento, conmigo es esa patria Si conmigo y yo te siento, conmigo es esa patria ¡Déjame que me vaya! ¡Ven! 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 Oh, dice, hablá, no, cachito, no sé, ¿qué te pasó? ¿Vieron cómo canta mi amiga? Con ella, con ella ahora vamos a salir, ven, tira Arras con ella, boludo Bueno, va Aún me muere el alma y se me quiebre el pecho ¡Déjame que me vaya! ¡Ven! 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 ¡ Porque mi amor, siempre mi corazón, vuelve una chacarera, déjame que me vaya, y que con ella muera, déjame que me vaya, y que con ella muera. Esa es la verdad que me duele el alma, tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana, crucificado y triste, no quiero estar mañana, crucificado y triste. Esa es la verdad que me duele el mundo. Esa es la verdad que me duele el mundo, cuando sea una vida, tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!